Oye, ¿te puso de alguna manera la nerviosa que estuviera tu novio presente, el saberlo, lo bloqueas? Me pongo nervioso a ustedes. Pero ¿por qué? La suegra y todo. ¿Qué tal, verdad? Sí, digo, sí, la verdad es que sí da nervios. Tendrías que haberme visto en la primera función, estaba temblando, yo sé que no había nadie de familiares y de amigos. Y yo a las patitas me temblaban. Chabela. Así que, ¡Chabela, llegaste! Y este, la verdad es que siempre es nervio, porque siempre el primer estreno es nervio. La verdad es que yo ensayé muy poco, porque todo terminaba con la novela, me tuve que ir encenada, entonces yo estuve faltando mucho a los ensayos, entonces estaba como, la verdad es que estaba muy nerviosa, pero bueno, ahí vamos. ¿Cómo calificas tu noche entonces? Yo feliz, la verdad estoy feliz porque está la gente que quiero, la gente que me importa. Cuando me vine para acá, le digo a Santino, mamá, ya se va a hacer teatro, va a estrenar una obra. ¡Vay, mamá! Y le digo, no, dime mucha mierda. ¡Mierda, mamá! ¡Amé, amé! La verdad es que mi hijo es mi motor, mi energía, mi razón de vivir, así que esta noche así, así la denomino, como una gran noche llena de felicidad, llena de una nueva experiencia, un nuevo reto, una nueva obra de teatro, con grandes personalidades de la actuación y grandes empresas, así que de 10. Oye, te esperas dar 100% del golpe que te diste. No te creas, o sea, como se me salió el líquido de la clavícula, de repente cada vez que hacía el para atrás todavía me duele un poco, pero, este, pues ahí voy, ahí voy. ¿Te sigues tomando algún medicamento? Sí, sigo con desinflamatorio, ya, tengo todavía una bola acá, pero ya se me está bajando. Estoy con desinflamatorio y do-lac, pero ahí vamos. Oye, ¿y hay nervios ante la familia política? Nervios ante ti y ante todo. Sí, claro, estaba nerviosa, pero de verdad, en general, o sea, no nada más por ellos, era por todo. Pero así de tranquila que estás ahora, también vimos que también tomaste muy tranquila la noticia de que estabas embarazada. Ah, no, que tranquila, ya hasta me da flojera, de verdad, ya, al rato que me van a inventar, ya no saben ni qué inventar, de verdad, o sea, eso sí me parece como absurdo, o sea, pero bueno, este, ¿qué te dijo? Bueno, ¿hablaste con Patricio en algún momento? Bueno, eso es un molesto en la vía Twitter, o sea, sí le molestó a él, que te inventaran. No, es que de verdad empiezan a mandar, aparte, mensajes, estás embarazada y no sé qué tal. O sea, yo porque estaba metida acá y te juro que ya no leí nada, pero sí llega un momento en que dices, o sea, ¿por qué inventan cosas? O sea, aparte, nada que ver, o sea, nada que ver. Uy, pero ¿hablaste con Patricio en algún momento de esto? ¿Ves cómo sigues con el chisme tú? ¡Qué bárbaro! Gracias, chicos. ¡Que se lo lleven! ¡Que pase el desgracia! ¿Me regalas unas fotos, por favor? Gracias.